Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Relojería Vintage El día de hoy voy a compartirles 11 consejos para adquirir relojes vintage Estos secretos que nadie te los dice, que los tienes que aprender ahora si con duros golpes de la vida Que los vendedores, los coleccionistas, las personas que tienen alguna tienda de artículos vintage o de antigüedades Tampoco te lo van a decir, ¿vale? Entonces, estos consejos son súper valiosos y es importante que los conozcas todos Porque al final voy a dar el súper consejo que te va a servir muchísimo para tener una buena colección de relojes vintage ¿Ok? Ahora bien, vamos con el consejo número 1 Debes de tener muy claro tu objetivo, ya sea de colección, de reparación o incluso de venta Si no tienes un objetivo muy claro, vas a andar divagando, comprando relojes de cuarzo, relojes mecánicos Y al final no vas a tener una experiencia satisfactoria Vas a tener un montón de relojes pendientes de reparar y te vas a desanimar ¿Ok? Debes de tener un objetivo claro En un objetivo claro me refiero, bien, si a mí me gustan los relojes de bolsillo, vamos por esa línea Si a mí me gustan los relojes de cuarzo, pues vamos a coleccionar los relojes de cuarzo ¿Sí? Y si te gustan los mecánicos o los automáticos, vas a ir también por esa línea Y vas a tener como que un estándar Porque muchas veces cada persona tiene un gusto en específico ¿Sí? A lo mejor hay personas que les gustan mucho los divers Hay personas que les gustan mucho, no sé, los relojes pequeños Entonces tienes que irte por una línea Y ya después poco a poco experimentar ¿Ok? Bien, vamos con el punto 2 Debes de conocer de relojes o aprender en el camino acerca de los relojes Esto es súper básico Y esto va muy en paralelo con otro consejo Que en un ratito más lo voy a decir Es importante que aparte de lo clásico que ya todo el mundo conoce Los Rolex, los Longines, el Mido, el Citizen, el Orient Esto con un Kephin Para que tú puedas detectar hallazgos en lo que vienen siendo mercadillos Tianguis, tiendas de antigüedades, etc. Tú tienes que saber más allá del vendedor Y ojo, no debes de decir absolutamente nada Tienes que ir con un perfil muy bajo ¿Ok? Esto te va a servir para que tú incrementes tu colección con cosas valiosas Lejos de lo que viene siendo Rolex, Longines, etc. Hay otros relojes dentro del mundo de la relojería vintage Que generan valor O sea, son valiosos Son piezas únicas e irrepetibles ¿Ok? Entonces, debes de aprender poco a poco Acerca de las marcas de relojes vintage ¿Sí? Esto es súper valioso ¿Ok? El tercer consejo va muy de la mano con lo que acabo de decir Jamás Jamás hay segundas oportunidades ¿Ok? Esto es que un reloj vintage Por lo regular Pues ya son relojes únicos Hay algunos que son Digamos que hay muchos Pero por lo regular ya son relojes únicos ¿Por qué? Porque la casa relojera pues ya cerró Ya pasó a otro giro de negocios O simplemente pues se fue a la quiebra Y dejaron de producir esos relojes Con esos movimientos Con esas especificaciones Entonces Como ya no hay de esos relojes Muchas veces en los centros Donde venden los relojes Ya sean mercadillos Tiendas de antigüedades, etc. Ofrecen piezas únicas Entonces Si tú vas pensando así bastante De que dices Bien, pues me he encontrado este reloj Y paso la siguiente semana ¿Y qué creen? La siguiente semana ya no está O inclusive menos tiempo Porque de hecho A mí me ha pasado Que Que por ejemplo Tenía un reloj Muy valioso Muy valioso Valioso, perdón Un Sikura Este Sikura Era muy bonito Tenía una caja súper rara Pero yo me decidí Por un reloj Que no valía tanto la pena Pero Ya después dije Bueno Voy a comprar Este reloj Y fíjense No pasaron más allá De 20 minutos Que ese reloj Ya se había vendido Entonces Seguramente A muchos de ustedes Les ha pasado De que tú dices Bien, pues Voy a Ahorrar un poco de dinero Y la siguiente semana Pasó a comprarlo Y pues resulta Que ya no está ¿Sí? Hay algunos otros relojes Que puedes encontrarlos Que todavía no han sido Descubiertos Entonces Esto es lo fascinante De la relojería vintage ¿Sí? La cacería De artículos Valiosos ¿Ok? Pasamos Al punto número 4 Relojes con movimientos antiguos Son difíciles Y costosos De reparar Esta es una realidad Podemos encontrarnos Un reloj De plata De la marca Longines O Mega Y resulta Que esos movimientos Son Muy viejos Que tienen Otro tipo de botones Que tienen Otro tipo de De movimientos Que ya están Super Hiper Mega Descontinuados Que muchas veces Es el relojero Que se dedica A las cuestiones vintage No encuentra las piezas Y te tienes que ir Un poquito más allá Te tienes que ir A conseguir Esas piezas En Ibai ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Y en Europa Son las Digamos que ahí Hay muchísimos Más relojes Que en América México Latinoamérica Etcétera O sea como que De México El Salvador Perú Etcétera Argentina Vas a batallar Mucho por conseguir Esas piezas Pero sin embargo Si tú te vas A Ibai O a estos Mercadillos Vintage Vas a encontrar Las piezas Y El costo De estas Puede variar Porque si la persona Ya sabe Que tal pieza Tiene un valor Te la va a vender Super cara Entonces A mí me ha pasado Con ciertas piezas Y tengo que comprar Esa piecita En especial O incluso Hasta el movimiento Y pues obviamente Pues eso genera Un gasto Que puede ser Pequeño Hasta considerable ¿Vale? Entonces Hay que Definir muy bien A qué pieza Le vas a invertir ¿Sí? Y con qué fin Si es para coleccionismo Si es para venta No sé Pero piénsalo muy bien El número Cinco Va muy enfocado A lo que acabo de decir Saber Que vale la pena Reparar ¿Ok? Ahora bien Pues Siempre nos encontramos En este En esta encrucijada De saber Qué es lo que vamos A reparar Si tú vas a reparar Un modelo Viejito De una joya Con un movimiento Económico Pues es mejor que no No le dediques Tiempo, dinero, esfuerzo A esa pieza Salvo al Segundo punto Bueno, al siguiente punto Que voy a mencionar ¿No? O sea Pero si tú Por ejemplo Tienes un Omega Tienes un Longines Tienes un Rado Tienes No sé Un Enicar ¿Sí? Tienes estas marcas Como que emblemáticas Pues vale la pena La reparación ¿Sí? Porque es más maquinaria Incluso Un reloj de bolsillo Vale la pena ¿Sí? Ahora sí que Del punto de vista De un coleccionista ¿Sí? O sea Ese tipo de relojes Relojes que Te pueden generar valor ¿Sí? Eso sí vale la pena reparar Y también Los relojes Que son raros ¿Vale? Sigamos con el siguiente consejo El consejo número 6 El reloj del abuelo O el reloj que adquiriste Es de una herencia Muchas veces Estos relojes Pueden llegar a ser Tanto económicos Como de lujo Entonces pues A veces Les falta Su mantenimiento Esto Esto del servicio ¿Sí? Y pues la gente dice Bueno pues este ¿Vale la pena? ¿O no vale la pena? Claro que sí vale la pena Es un recuerdo De tu familia Es algo que Se puso tu tatarabuelo Tu abuelo Tu papá Alguna persona Muy querida Claro que vale la pena Claro que vale la pena A mí me ha tocado reparar relojes Que a lo mejor Igual no tienen Un costo económico elevado Pero sin embargo Como eran herencia De la familia Pues los tuve que poner En servicio Y allá andan funcionando Entonces eso Eso es digamos que Eso no tiene precio Las cuestiones sentimentales No tienen precio ¿Vale? El punto Número siete Y este es muy importante También Muchísimo Muy importante Saber elegir Al relojero Que se dedique A reparar piezas vintage Esto es súper vital Porque muchas veces Hay Existen relojeros Que no tienen Muy buena pericia Que te van a engañar Que te van a hacer esperar Meses Incluso hasta años ¿Sí? Entonces Debes de Debes de saber Que A qué relojero vintage ¿Sí? Obviamente también Esto es de costos ¿No? Porque hay relojeros Que se dedican A la relojería vintage Pero de a fondo También hay otras personas Que se dedican Un poquito más especializado A ciertos relojes A los relojes de pared A los relojes de mesa Etcétera Entonces tu tarea Es también Buscarlos Detectarlos Estas son personas Que saben mucho Acerca de la relojería Muchos de ellos No están En En YouTube O en otros espacios ¿No? Es gente que se dedica A lo suyo Y bien vale la pena Pues tener su amistad Para que Te den consejos De qué piezas Obtener De hecho Yo me he retroalimentado Mucho de los relojeros Que yo he conocido Ellos me dan consejos De a qué invertir En qué piezas No invertir ¿Sí? Qué es más riesgoso ¿Sí? Y esto es un Esto es un camino De eterno aprendizaje ¿Ok? Entonces cuando Consigas tu relojero De cabecera Pues no lo dejes El número 8 Todo es un riesgo Claro Podemos invertir En reparación Como No sé Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil pesos ¿Sí? Y sin embargo Lo reparas Y un buen día Se paró Y ya no anda más En estas cuestiones Pues la garantía La garantía del servicio Pues obviamente Es lo que te va a respaldar ¿Sí? O sea Cuánto de garantía Me das ¿Vale? Ahora bien Estas piezas Por lo regular No son piezas Que puedas Tener día a día O sea No son relojes Como de batalla Relojes de lunes a viernes Y sábados y domingos No, no, no Estas piezas Van presentando un desgaste ¿Sí? Entonces Como son piezas Que Que presentan este desgaste A la larga Pues vas a tener que buscar El reemplazo De ciertas piezas Pero estamos hablando De un periodo De un periodo De más allá de De 5, 10, 20 años ¿No? Pero el problema ¿No? El problema Del riesgo De que se pare el reloj De que ya no funcione De que le cae una gotita ¿Sí? Va a depender Del trato que le des Si tú ocupas Tu reloj Vintage Una vez a la semana O dos veces a la semana No pasa nada ¿No? Entonces pues Debes de minimizar Esos riesgos También esos riesgos También O sea Incluyen también Este robo ¿No? Que tú A lo mejor igual Vas a la calle Presumiendo tu reloj Y pues lo vas presumiendo No sé En una colonia En calles peligrosas Pues yo no te recomiendo Eso ¿No? O sea Yo recomiendo que Pues lo luzcas En la oficina Lo luzcas En ambientes seguros ¿Ok? Vamos con el punto Número 9 Que este también Es muy político Muy perdón Político Bueno Si En serio Es político Y es polémico También Inversión O colección Esto Es muy difícil Tocarlo Si Porque Hay personas De ambos De ambos bandos Las personas Que lo ven Como inversión Para su posterior Venta Que te compren Que te compren Un Rolex Que te compren Un Tour Que te compren Un Longines Un Rado Y que después Lo revendan Claro Tú lo puedes ver En ese sentido Y de hecho Las personas Que Que ven Los relojes Como Como inversión Y ya lo ven Como Como esquema De negocios Pues les ha salido Han aprendido Bastante Las personas Tanto De todo esto ¿No? Obviamente Pues hay que ser Hay que buscar Personas serias Personas responsables De que te digan Que sabes que Este es un reloj Está en tales condiciones Le falta servicio O tiene servicio Si Si tiene algún otro problema O algún otro detalle Lo tienen que decir Tal cual ¿No? Y ya dependerá Del vendedor Perdón Del comprador Si decide Adquirirlo ¿No? El otro aspecto Importante También Que es Importante mencionar Bueno Muy rebundante ¿No? Es la colección El coleccionismo Ok Esto Va en función A los gustos Las personas Pueden hacerse De piezas únicas Y si tú eres Un coleccionista Pues prácticamente Eres un historiador De determinado Movimiento Marca Y series En cuestión De las décadas De la relojería ¿No? Y bien Pasamos Al consejo Número 10 Calidad Por encima De la cantidad Miren Yo en este mundo De la relojería Vintage He conocido A bastantes personas Para personas Que tienen Cajas Y cajas De relojes ¿Sí? Inclusive He también Conocido personas Que en su colección Son de 5 o 10 piezas Sumamente cuidadas Colecciones de 20 relojes Colecciones de 30 ¿Sí? Entonces miren A mí A mí en lo particular Colecciones de Más allá de De 100 relojes O de 50 Ya es mucho Ya es exagerado Porque Creo que Ahí ya perdimos El El gusto Por ponernos una pieza De hecho Prácticamente Las personas Que pueden llegar A tener tantas piezas Pues Pues prácticamente Están guardadas ¿Sí? Están guardadas ¿No? No te da tiempo De ponerte la Una u otra Porque siempre va a haber Un reloj favorito Que te lo vas a reponer Para repetir Tantos días a la semana ¿No? Entonces En función a eso A menos de que Seas Digamos Una persona Que le guste Las cuestiones Del museo O sea Como piezas De colección Para museo Pues ahora sí Que ahí Entraría En esas personas Que Que tienen más De 50 O 100 O 200 O 300 O 500 Piezas ¿No? Ya es Pieza para museo ¿No? Ya es pieza De exposición No tanto De ponértelo Día a día ¿No? Eso ya es pieza De exposición ¿Sí? Pero yo En lo particular Pues yo no le veo El El chiste De tener Tantos relojes ¿Sí? Yo En lo particular Prefiero Relojes Colecciones Bien cuidadas De De 10 20 30 Exagerado 40 Relojes Bien cuidados ¿No? Y depurarlos ¿No? O sea Si tú Puedes llegar A vender Uno de esos Relojes Vintage Pues véndelo Y pues ya Sabrás tú Si te compras Otro O mejoras En otros aspectos Tu colección ¿Ok? Ahora bien El siguiente Consejo Este Es Super Valioso Super Valioso Este Si no lo cumplen Ustedes La van a pagar Muy caro ¿Ok? El número 11 Jamás Des a conocer Donde está Tu mina De oro Esto Jamás Lo tienes que decir Si tú Conoces Algún Vendedor Algún Puestecillo Algún Este Lugar Que venden Antigüedades Algún Contacto Que venda Relojes Vintage Y que esos Relojes Vintage Por tu experiencia Sean valiosos Sean bonitos O sea Que tú digas En este lugar Encuentro buenas cosas Jamás Lo digas A otros compañeros Jamás 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 Miren El Coleccionista El Aficionado A la relojería Vintage Suele ser Una persona Pues que Llega a tesorar Sus Relojes ¿No? Entonces tú No puedes Andar contando A todo el mundo Si aquí Aquí lo compro Aquí es donde yo vengo ¿Por qué? Porque se te van a Se van a llevar tu pieza ¿Sí? O sea Casi casi lo que Tú podías haber comprado De forma recurrente Ya no lo vas a encontrar ¿Por qué? Porque ya se lo dijiste Al amigo Ya lo compartiste En el grupo de Facebook Ya lo compartiste En el foro O holandes Diciendo ahí Por Por todos lados ¿No? No señores No compartan Sus Sus lugares Este Predilectos Para comprar relojes ¿Sí? No los compartan La pueden pasar muy mal Se pueden quedar Sin relojes Valiosos En sus colecciones No digan jamás Dónde está Su mina de oro ¿Ok? Y bien Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta el próximo Hasta luego